Mantener la calma es la prioridad del Departamento de Policía de Baltimore que esta noche está trabajando con alrededor de 2.500 miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, habilitados luego de que el gobernador del estado de Maryland aprobara el estado de emergencia. Durante la noche, la primera de este toque de queda implementado por la ciudad de Baltimore, se registraron algunos enfrentamientos y un gran número de personas que se negaron a salir de las calles y regresar a sus hogares. Sin embargo, se espera que el resto de la noche continúe tranquila, esto mientras las autoridades continúan investigando quiénes han sido los responsables de las series de ataques contra periodistas civiles, así como responsables de haber robado diferentes tiendas e incendiar edificios en esta área, en Baltimore. Desde Baltimore, Celia Mendoza para La Voz de América.